Bueno, claro que sí, muy buenos días. Hemos querido realizar este especial con la gramilla del Estadio General Santander. Y es que en este momento se encuentran cortando el césped para después pasar a hacer un trabajo de fertilización y volver a recuperar el tono verde que siempre ha debido tener. ¿Qué se está haciendo? Según las autoridades del Estadio General Santander, la gramilla y especialmente el terreno de juego no se le va a prestar al Cúcuta Deportivo hasta el día 26 de julio, día en el que se espera sea el partido contra Patriotas aquí en su casa. Mientras tanto, ¿cuál es el trabajo a realizar? Primero es cortar la gramilla. Después se va a realizar un trabajo de riego y fertilización para posteriormente empezar con los trabajos de recuperación de las partes amarillas, como la vemos en este costado en la mitad de la cancha, ¿qué es lo que se quiere trabajar? Si ustedes aprecian y recuerdan en notas anteriores, el estado del Estadio no era el mejor. La gramilla lucía en parches amarillos y pues se encontraba el pasto muy seco. En ese momento ya el pasto se encuentra recuperado y esperamos que siga mejorando para el partido, para los dos partidos que van a enfrentar al Cúcuta aquí en su casa. Primero contra Patriotas y después contra el equipo de Millonarios. Esa es toda la información que se tiene desde el Estadio General Santander. Hoy el Cúcuta Deportivo entrenó en Villa Silvania y se espera que en estos días también busque canchas alternas para realizar su trabajo de entrenamiento. Sigan ustedes con más información. Yo me despido de este especial periodístico.